Bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez espero que estén teniendo una excelente semana que se estén cuidando y que todos en su casa o familia se encuentren muy bien, quiero agradecerles porque ya somos más de 2260 suscriptores y seguimos creciendo gracias a ustedes recuerden que aquí está el enlace al grupo de Facebook, el enlace a lo que sería, recargamos acá los enlaces a Telegram, mi contacto en Whatsapp que es donde estamos ahí disponibles para responder cualquier duda o cualquier inquietud, listo entonces, para esta oportunidad nos corresponde hablar de Coronatron vamos a hacer un video seguimiento, vamos a hacer lo que sería una explicación, vamos a darle la estrategia que yo estoy manejando para hacer sostenible el contrato y también para que nosotros ganemos entonces, campeones, vamos a hacer una breve descripción ya que en el primer video que se encuentra acá, incluso anclado les presenté cómo vamos a ganar el 2% diario sin referidos también hacerles esta exclusión de responsabilidad que toda inversión de internet conlleva riesgos y que cada uno debe ser responsable de la decisión que toma y debe diversificar en internet cualquier tipo de inversión ok, entonces vamos aquí a cambiarle al lenguaje español y vamos a hacerle lo que sería la explicación de Coronatron es un Smart Contract, vamos aquí donde dice guía que nos da el 2% diario 2% diario hasta completar un 300% nos da una comisión del 10% de la inversión que realicen nuestros referidos acá siempre les hemos recomendado que realicen dos cuentas como se los expliqué en el primer video una cuenta en la cual usted realiza una inversión fuerte y la primera cuenta donde realiza una inversión en la cual va a ganar ese 10% para que usted se lo lleve listo la tercera forma de ganar es con generaciones se va a llevar el 30%, el 10%, el 8%, el 5% de los retiros de lo que hagan sus primeras generaciones es decir, si yo retiro Miltron cuando retire esos Miltron el 30% de lo que retiren ese 30% se irá conmigo así que la idea es que ganemos en este contrato y tripliquemos con la estrategia que les voy a mostrar y la cual ya he venido haciendo desde el primer día que entré a este contrato recuerden que esto tiene unos ciclos ya sea que el primer ciclo usted puede triplicar hasta 100.000 ya el segundo ciclo puede triplicar hasta 300.000 el tercer ciclo hasta 900.000 Tron y el cuarto ciclo y posteriores hasta 2.000.000 Tron listo, entonces vamos a hacer lo que sería el tema de cómo se invierte es muy sencillo, puede invertir aquí desde 100 Tron 1.000 Tron y el primer ciclo que serían 33.300 Tron entonces usted lo puede ir aumentando acá y aquí le dan reiniciar recuerden que esta no maneja interés compuesto y eso es lo que ha permitido hacerla sostenible que después de que usted realice la inversión él le da un contador para cual se le acredita cada 24 horas sus ganancias aquí muestra mi expectativa de ganancia que son 24.000 Tron ya que hice una inversión de 8.000 Tron no he retirado hasta el momento y en este momento voy a retirar lo que serían 1.050 Tron que al precio actual en la página de Coin Hueco Coin Gecko vamos a colocarle aquí 1.000 Tron 1.050 Tron serían unos 27 dólares nada mal tener unos 27 dólares ahí que nos esperan para otro contrato o para tomar ganancias o como ustedes quieran diversificar entonces aquí nos dice el ingreso por referencias 90 para que después no digan ay no que usted gana más por referidos no sé qué bla 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 no mi inversión ha sido siempre transparente como se los he mostrado en otros contratos aquí está su enlace de invitación y como les digo siempre la estrategia de tener dos cuentas entonces vamos campeones a hacer este retiro y el siguiente paso es mostrarles la estrategia que he venido llevando para triplicar mis cuentas entonces tenemos aquí nuestra cuenta de 8.000 Tron así que vamos a retirar vamos a retirar y se nos va a aparecer esta ventanita a la cual le vamos a dar en aceptar y nos va a decir que nuestros 1.050 Tron ya fueron retirados entonces vamos a recargar acá a ver nos dice aquí recarguemos acá listo nos dice que ya hemos retirado 1.050 vamos a ir a nuestra Wallet y vamos a ver que aquí ya se nos acreditaron los 1.050 Tron excelente que serían más o menos al precio hasta unos 27 dólares entonces vamos a continuar ahora con la estrategia también debemos recordar que en estos contratos debemos estar pendientes de lo que sería el balance del Smart Contract hasta el momento está estable este contrato por lo cual vamos aquí desde que ha venido creciendo 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 y se está manteniendo estable la idea es que los líderes o youtubers o personas que refieran manejen esta estrategia que yo les he compartido ya se lo he compartido a varios youtubers para que la puedan aplicar y así hacer este contrato uno de los mejores tal como lo ha sido otros que hemos compartido aquí en el canal listo entonces vamos a cerrar aquí y les quiero mostrar cómo sería la estrategia que venimos llevando desde el primer día entonces esta es la cuenta sponsor o sea es decir la primera cuenta que yo tengo en la cual empecé aquí con 300 tron quiero mostrarles todo el histórico de transacciones para que ustedes sepan cómo he venido manejando esta cuenta recarguemos acá entonces recuerden que cada vez que yo retiro aquí se me va a acreditar el 30% por eso ahora lo tengo en 400 mi inversión inicial fue 300 pero vean que ahora la tengo en 900 y les voy a decir el por qué entonces teniendo en cuenta mis estadísticas vamos a ir a lo que sería el histórico de la wallet para que ustedes puedan ver entonces en este contrato hice una inversión de 300 tron y eso fue lo que sería el 7 de noviembre en el cual yo ingresé a este contrato para hacerle un seguimiento días después hice la inversión aquí en el canal como se las mostré y la hice la inversión aquí en el canal y que fue de 8000 tron mi inversión de 8000 tron para esta cuenta listo entonces días después hicimos esa inversión que fueron 300 tron efectivamente como yo hice una inversión de 8000 tron vamos a hacer aquí las cuentas para que ustedes puedan aplicar esa estrategia si van a ingresar a este negocio entonces hicimos una inversión de 8000 tron 8000 y de esa nos ganamos lo que sería el 10% por el 10% serían 800 tron de esta forma ya con el ingreso que tenía esta cuenta son 800 tron yo ya había triplicado la primera me faltaban 100 tron para triplicar es decir mi primera cuenta era de 300 el por 3 que es el objetivo mi objetivo era llegar a 900 tron y ya con mi segunda cuenta ya había ganado 800 tron así de sencillo ya había triplicado mi primera cuenta entonces ustedes pueden fijarse así pueden hacer una cuenta de 300 y después una de 9000 debajo o como ustedes lo prefieran ok entonces yo aquí lo que sería retiré mis 900 tron de ganancias que esto fue el 13 de noviembre entonces como yo ya retiré mis ganancias ahora que iba a hacer mi objetivo era ganar y triplicar mi capital que quiere decir que yo ya saqué mis 300 de inversión inicial y ahora voy a reinvertir las ganancias de esta cuenta por lo cual hice una reinversión ese mismo día de 600 tron entonces aquí hice la inversión de 600 tron el mismo 13 de noviembre entonces ¿qué seguiría ahora? entonces teniendo en cuenta que mi inversión ahora es de 600 tron cuando triplique es decir que cuando tenga vamos aquí 600 por 3 que es triplicar cuando tenga 1800 tron yo le voy a restar mis 600 de inversión y voy a reinvertir 1200 ¿con qué objetivo? con el de triplicar mi inversión y también con el de hacer sostenible el contrato entonces esta es la estrategia si ustedes un ejemplo invirtieron vamos a ponerlo con 500 tron por 3 su objetivo llegará a 1500 tron ahora ¿qué hacen? van a cuando completen ese objetivo van a restarle sus 500 tron que fue la inversión inicial y van a reinvertir en el contrato 1000 ¿por qué? porque cuando ustedes ya tripliquen o sea vamos a hacer 1000 por 3 nos daría 3000 tron ustedes le restan lo que sería su inversión de 1000 y van a reinvertir en el contrato 2000 y esto lo que va a hacer es generar confianza en este tipo de contratos y además brindar un apoyo al balance que se presenta en este contrato es la estrategia que como les he dicho hoy estamos a 19 de noviembre y esta reinversión yo la hice lo que sería el 13 excelente el 13 de noviembre por lo cual desde el principio ha sido mi estrategia con este y otros tipos de contratos para hacerlos sostenibles a largo plazo así que cuando aquí llegue ya a lo que sería el 300% que me falta ya poco o sea me falta para retirar aproximadamente vamos a recargar acá aquí nos dice que para llegar el 300% me hacen falta 800 tron voy a hacer lo que sería la reinversión retiro mis 600 que fue la reinversión que hice y reinvierto las ganancias para así triplicar más mi capital y mis ganancias entonces campeones si les gustó el vídeo pueden dejar su grandioso like si no les gustó pueden dejar su dislike y si les gusta el contenido que estamos presentando suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo así que éxitos y bendiciones para todos también nos vemos en la comunidad de telegram en facebook o en cualquier otro vídeo que usted quiera comentar así que muchas gracias para todos nos vemos pronto chau